Este grupo de delincuentes intentaba estafar a un menor de 17 años bajo la modalidad de la cascada. Un tipo de estafa que consiste en la entrega de un supuesto fajo de billetes a cambio de que la víctima entregue su celular. Cuando en realidad los billetes son pedazos de papel periódico. Gracias a un operativo de inteligencia de la policía nacional, esta banda criminal denominada Los Criollazos fue capturada exactamente al frente del mall de Santa Anita. Uno de ellos observa a su víctima y se adelanta a la víctima y deja caer un fajo de dinero falso. El otro que viene atrás se pone al mismo nivel de la víctima y le gana y recoge el dinero. Y lo involucra, le dice, como tú me has visto, nos vamos a repartir el dinero. Estos sujetos usaron sus artimañas para convencer a la víctima de entregar su celular. Mira, mira, me he encontrado esto, pensé que era tuyo, para dártelo. Y le dije, no, 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 es mío. Y de ahí me dijo, pero podemos repartirnos entre los dos. Y me dijo, oye, pero tienes que venir acá a un callejón. Y me llevaba un callejón así de la nada. Para darte lo tienes que darme tu celular. ¿Por qué lo entregué mi celular? Y a cambio me dio este fajo. Lo más sorprendente es que estos delincuentes cuentan con antecedentes policiales de varios delitos. Estamos hablando de Joel Jaime Aliaga, de 49 años, quien ya registra en el sistema de denuncias policiales una denuncia por estafa agravada del año 2021. El segundo sujeto es Giovanni Carvajalus Camaita, de 44 años, quien tiene registro por estafa el año 2014, 2016, violencia y residencia de la autoridad el año 2019. Y también una denuncia por violación sexual el año 2019. Son más las víctimas que caen en esta modalidad de estafa. Son menores, son amas de casa que vienen a hacer sus compras acá en esta zona, en los centros comerciales. Son adultos mayores también, gente que no tiene mucha información acerca de estas modalidades de estafa. Tenga mucho cuidado y no se deje sorprender por este tipo de estafadores que se acercan a sus víctimas con mentiras y sobre todo con mucha amabilidad.